...me va a hacer meter preso. Me va a denunciar a la policía porque me odia tanto como yo la odio a ella. ¿Sabe una cosa, Rigoleto? ¿Qué dijo? A veces creo que ya no voy a esa casa por el amor que le tengo a Elsa, sino por el odio que le tengo a la vieja. Sí, por mí. Créame. Ella es como una araña que teje alrededor mío una... una fina tela de obligaciones para con su hija. Esta sí que no tiene un problema de guita, ¿eh? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Me permitiría el teléfono, por favor? Sí, ¿cómo no? Sí. Qué arrojito. ¿Qué problema va a tener? Hace laburar a las otras pobres desgraciadas y se mete toda la guita entre las tetas. ¿Cómo le va a mi coronel? Es una cochina explotadora. La gente así debería pudrirse en la cárcel. Escuchala. Ya vamos para allá. ¿Estás seguro que lleva la guita entre las tetas? Sí. Yo mismo lo vi. En el monedero lleva unos pocos pesos, pero la caja fuerte la tiene en el escote. Entonces, amigo, brindemos. Usted va a volver a apostar mucho antes de lo que se imagina. ¡Ahí, Dios mío! Pero a vos te parece. Pero haz la puta madre que lo parió, carajo. ¡Qué milico de mierda! ¡Anda despacio, nena! Pero la puta madre que lo parió. Mirá, decís que te paga bien, porque si no, ¿sabés qué? ¿Sabés cómo estamos en casita ahora, no? A ver, cuidado que acá está todo rojo. Pero ¿por qué se mudó a esta zona este hombre? ¡Epa! Que acá... Cuidado. A ver, despacito. ¡Ah! ¡Ah! A mí, querida. Perdóneme, distinguida señora. ¿Me puede informar si es tan amable si la calle Reconquista queda para abajo o para arriba? No, querido. Queda para arriba, así que prepárate. ¡Ay, Dios mío! La de me... Espera. Perdóneme que la moleste de nuevo, distinguida. ¡Ay, Dios mío! ¡Policía! ¿Se le valiste su cara dura o qué? ¡Policía! 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 ¡Policía!